Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. El gobierno anunció la llegada de un séptimo lote con 65.520 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, esto en medio de una polémica por el lento plan de vacunación en el país. El lote de vacunas será destinado a atender la fase 1, que incluye la inmunización de todo el personal sanitario y la totalidad de ancianos, así como miembros de las fuerzas del orden, de sectores estratégicos, bomberos, profesores, personas vulnerables y recolectores de desechos sólidos. Con el volumen de vacunas que llegó al aeropuerto de Quito, Ecuador ha recibido 378.950 dosis, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública. En el portal web del plan de vacunación, se informó que hasta el 21 de marzo, 140.765 personas habían recibido las primeras dosis de la vacuna, es decir, el 0.8% del total de la población del país. El número de vacunados que aparece en el portal supone también el 1.56% de los 9 millones de personas que el gobierno ofreció vacunar en este año y el 7.3% de los 2 millones de ecuatorianos que prometió no ocular hasta el próximo 24 de mayo, cuando Lenín Moreno deje el puesto en Carón de Lede. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. CC por Antarctica Films Argentina